Son las 19 horas y esto es Ahora Noticias Express. El gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcateca para la Educación de los Adultos conmemoró este 11 de septiembre el Día Internacional de la Alfabetización con la entrega de certificados y constancias a educandos que concluyeron su educación básica. Cabe mencionar que durante el evento se realizó la entrega de constancias a Sofimondragón, Javier Paredes, Raquel Romero, Remedios Mireles, Susana Pérez, Samanta Tlachi y Daniela Cervantes, educandos que concluyeron sus estudios en el ITEA a través de los programas 10-14, Asistencia a Personas con Necesidades Educativas Especiales y con Discapacidad, Lengua Materna Indígena, Compartamos Banco, Aprende INEA y Monae. Asimismo se entregaron cheques de gratificación por su desempeño a Anabel Martínez, Argelia Cuautle y Jessica Sánchez, asesoras del ITEA. Y se entregaron reconocimientos por sus 25 años de servicio en la institución a Patricia Parada, María Elizabeth Rojas, Irma Bonilla, Gaspar Juárez, Eugenio Celocoaltecat, Víctor Martínez y Gadiel Muñoz. La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó este 11 de septiembre pruebas de revisión de las alarmas sísmicas de la entidad, con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento en caso de un evento sísmico. El titular de la CEPC, Juvencio Neto Galicia, recordó que la entidad se encuentra en una zona sísmica, por lo que con estas acciones se busca salvaguardar la integridad de la ciudadanía en algún evento de este tipo. Tenemos en Tlaxcala, tenemos en Apisaco, tenemos en Guamatlán, Calculalpan, tenemos aquí en Tlaxcala Centro tres alertamientos. Y bueno, es parte de este trabajo que está haciendo para poder mantener informada la ciudadanía. Los sistemas de alertamiento sísmico responden a partir de cuatro grados de intensidad, que es donde, de acuerdo a los especialistas, se considera que pudiese haber alguna situación de riesgo para la ciudadanía. Por algunas ocasiones en México tiembla de una manera y aquí ya llega de manera muy disminuida. Finalmente, el Coordinador Estatal de Protección Civil reiteró la invitación a sumarse al simulacro nacional que se realizará el próximo 19 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Recuerde que lo esperamos en Punto de las 20 Horas en Ahora Noticias.